cnc noticias presenta diego fernando escobar y óscar sanz muy buenas noches bienvenidos a cnc estas son las noticias que estaremos desarrollando en la presente emisión sismo de seis punto cinco grados se presentó hoy en el suroccidente del país presidente santos dio a conocer la nueva cúpula militar este miércoles se inicia el quinto congreso internacional agropecuario se adelantan proyectos de mantenimiento y pavimentación de vías de la zona rural en el municipio para dar paso a la construcción del jardín social concertación con chatarreros de la galería satélite va en un 90% recomendaciones entrega la empresa de energía para temporada de metas todo listo para la presentación de acordeoneros alemanes y en los deportes dos palmiranos ganaron medalla de bronce en el campeonato panamericano de lucha olímpica que se disputó en medellín por otro lado el américa de cali volvió a ganar en el torneo de ascenso y se mantiene invicto un sismo de seis puntos grados en la escala de ritter se presentó hacia las diez y cuarenta de la mañana en el suroccidente del país descartan alerta de tsunami por fortuna en palmira no se presentó ningún hecho que lamentar hace las diez y cuarenta de la mañana se registró un sismo de seis como a cinco grados en la escala de ritter en palmira y en general en el valle del cauca no hubo hechos que lamentar aunque en el principio se hablaba de alerta de tsunami este quedó descartado por parte dijo minas el presidente de la república juan manuel santos dio a conocer la noche del lunes la nueva cúpula de las fuerzas armadas el mayor general leonardo barrero gordillo es el nuevo comandante general de las fuerzas militares y el general de la policía rodolfo palomino llega a dirigir esta institución de manera sorpresiva el presidente juan manuel santos anunció en la noche del lunes el cambio que tendrá la cúpula de las fuerzas armadas lo que representa todo un revolcón en los mandos de las diferentes fuerzas en los que se puede ver varias caras nuevas por lo menos para la mayoría de los colombianos al frente del comando general de las fuerzas militares donde estaba el general alejandro navas llega el mayor general leonardo barrero gordillo que viene el comando conjunto del suroccidente que tiene su área de influencia en los departamentos del valle naniño y cauca el nuevo comandante del ejército es el mayor general juan paulo rodríguez el oficial que venía desempeñándose como jefe del comando conjunto de operaciones en su cargo estaba el general sergio mantilla san miguel a la fuerza aérea colombiana llega el mayor general del aire guillermo león león era el jefe de operaciones aéreas en su lugar hasta la fecha se encontraba el general del aire tito saúl pinilla como comandante de la armada nacional fue nombrado vicealmirante hernando huiz vélez el cual ocupaba el lugar de jefe de operaciones navales quien sale del cargo es el admirante roberto garcía márquez el nuevo director de la policía es el general rodolfo palomino el oficial estaba a cargo de la dirección de seguridad ciudadana su lugar lo deja el general jose roberto león reaño el nuevo jefe del estado mayor conjunto es el mayor general del aire hubo enrique acosta el cual viene el inspector general de las fuerzas aéreas colombianas a la fecha su cargo lo ostentaba el mayor general del aire jose javier pérez mejía este miércoles se inicia el quinto congreso internacional agropecuario denominado alternativas de solución para la competitividad el evento se extenderá hasta el próximo jueves este miércoles 14 y jueves 15 se realizará el quinto congreso nacional de agricultura en el marco de la trigésimo octava fiesta nacional de la agricultura donde se tocarán temas de lácteos y procesos frutícolas en la parte de láctea se va a trabajar la parte de comercialización la asociatividad y las buenas prácticas lecheras vamos a contar con con octados expositores los cuales tienen conocimientos y aparte de ello vamos a tener experiencias las cuales van a servir de para que nuestros productores puedan ver de 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 la mano de personas que han estado en este tipo de de problemática que se está viendo actualmente en la parte lechera y recojan esas experiencias exitosas y que sepan a ciencia cierta que si se pueden hacer los diferentes procesos el 15 de agosto vamos a tener lo relacionado con la parte de frutales y específicamente temas en aguacate plátano y banano que es nuestro proyecto frutícola vamos a tener también con notados expositores vamos a tener un chileno un japonés mexicano lo cual le da relevancia a nuestro congreso los interesados en participar en el quinto congreso nacional de la agricultura deben inscribirse en el portal de la alcaldía están invitados los productores agrícolas productores pecuarios los estudiantes universitarios los empresarios y generar todas las personas que quieran adquirir conocimiento y estén interesados en la parte de lechería y en la parte frutícola los palmiranos podrán participar de forma gratuita en el congreso en el centro de convenciones las jornadas serán miércoles de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde y jueves 15 de 8 de la mañana a 5 de la tarde proyectos de infraestructura de la ciudad van en marcha entre ellos se destaca vías y mantenimientos en la zona rural proyectos como vías terciarias y mantenimiento de las mismas se adelantan desde la secretería de infraestructura podemos decir de que hemos con gran satisfacción logrado algunos aciertos en el gobierno nacional como son la pavimentación tienda nueva potrerillo un proyecto de 3.150 millones de pesos en estos momentos estamos haciendo estudios previos y diseño ajustando diseños ajustando diseños para sacar las pólizas y empezar lo que es la pavimentación de esta importante vía de este territorio la idea es el próximo año estar desarrollando este proyecto que es un proyecto muy ambicioso que la comunidad lo había pedido y el alcalde José Ritter López pues logró conseguirse los recursos con el carrer lo vamos a conseguir los recursos y vamos a pavimentar esta vía estamos haciendo mantenimiento vial en este momento en la nevera en la nevera estamos haciendo con una moto niveladora que tenemos y y una volqueta que es lo que tenemos de recursos en este momento estamos haciendo el mantenimiento vial en la zona de heladera o sea en la nevera los mantenimientos son con un proceso lento pues no se cuentan todavía con la maquinaria para cubrir todo el municipio estos momentos pues contamos con una maquinaria o sea en estos momentos no tenemos la suficiente maquinaria pero ya se subió el con el ya está andando lo del contrato de la compra de maquinaria y la idea es que de aquí a el 20 de noviembre tengamos la maquinaria y podamos lanzar la maquinaria aquí en el municipio de palmira presentársela a la comunidad y va a ser un proyecto muy ambición y con esa misma maquinaria que es nueva vamos a desarrollar mejores proyectos vamos a arreglar mejores vías la comunidad debe esperar para la llegada de los acuerdos a su zona y el inicio de las obras que primero pasan por un proceso de licitación el proceso de concertación con los atarreros de las zonas aledañas a la galería satélite ha sido todo un éxito a finales del mes de septiembre se estará en la última etapa de reubicación y entrega de unidades productivas después del aviso de la construcción del jardín social para el sector de la comuna 4 se inició el proceso de concertación con los chatarreros del sector de la galería satélite dicho proceso va muy avanzado es un proceso que va muy adelantado es un proceso que que de acuerdo a la delegación que el alcalde municipal vamos en un 70% ya se concertó con cada uno de los comerciantes de centros industriales los chatarreros lo que tiene que ver con la vigilancia de su unidad productiva es así que nosotros ya al día de hoy revisamos cada uno de los de las 46 solicitudes que hay y generamos la propuesta estamos a la espera de la firma del acta para para iniciar ya el proceso de de culminar con el con el proyecto de reubicar esas personas son 40 comerciantes que se acogerán a la norma y tendrán un acompañamiento durante antes y después del proceso de la renovación es por eso que antes de lo previsto se tendrá el 100% de concertación yo creo que en unos 20 días ya tenemos ya listas las actas de cada uno y con ello ya darle cumplimiento al proyecto que que el presidente de la república dio el espaldarazo del del megajardín para los barrios loreto alfonso lópez colombia con la buena acogida de este proyecto se espera que se dé ejemplo para el resto del proceso que adelanta la administración municipal siempre en agosto se tienen recomendaciones para el uso debido de las cometas por parte de la empresa energía de la región el mes de agosto tiene los vientos más fuertes del año y por eso es reconocido como el mes de las cometas para esta época de ocio y recreación deben tenerse en cuenta algunas recomendaciones de seguridad para evitar accidentes con las redes eléctricas esas recomendaciones específicamente son no elevar cometas en sitios donde existan redes de energía eléctrica no elevar cometas en balcones de las casas en las terrazas buscar siempre sitios abiertos sitios donde podamos estar exentos y no estar expuestos a cualquier tipo de de accidente que se nos presente desafortunadamente cuando elevamos cometas y esas caen en las redes eléctricas lo 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 que siempre hacemos es alarlas y ese es el mayor riesgo de que se tiene también evitar sabemos que estamos en una temporada de calor y de verano intenso pero en algún momento puede caer algún tipo de lluvia entonces esas lluvias debemos de evitar en lo máximo no no salir a elevar cometas en caso de que la cometa haga contacto con alguna red eléctrica se debe llamar a la línea de atención 24 horas de la epsa en caso tal que llegue a ocurrir algún tipo de 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 que la cometa se enrede lo más recomendado es cortar y dejar la cometa allí llamar a la línea 115 que es nuestra línea de oficina telefónica 24 horas para que nuestro personal de mantenimiento y apoyo logístico asista y los pueda ayudar a a desenredar y dejar la cometa pero nunca nunca por favor se nos ocurra ni subirnos a un poste a desenredar ni alar y mucho menos tratar de hacer contacto entre la cometa y las redes porque sabemos que hay un arco que nos expone nuestras vidas en los últimos años han disminuido los casos de accidentes por cometas atrapadas en fuentes de energía se recomienda utilizar los parques alejados y zonas rurales del municipio a continuación los indicadores económicos aquí en cnc noticias para que sus indicadores no sean negativos pague sus impuestos pausa para comerciales ya regresamos con más información aquí en cnc palmira centro de diagnóstico automotor de llano grande somos un organismo inspección para la revisión adecuada y eficaz para su motocicleta nuestros equipos de última tecnología permiten un resultado rápido y contundente en la revisión técnico mecánica además estamos ubicados en un punto central para su comodidad en tiempo y distancia centro de diagnóstico automotor de llano grande revisión rapidez calidad en un solo lugar el depósito de materiales construir trae a palmira la línea de porcelanato importado con el más bajo precio del mercado descuentos hasta del 20 por ciento porcelanato de tráfico ideal para todas las áreas de residencia u oficina escaleras áreas comunes y exteriores venga en el depósito de materiales construir encontrará la mayor gama de diseños para enchapes de cocinas y baños todo para la construcción acabados y porcelana sanitaria lo esperamos en la calle 47 número 34 de setenta y dos esquina rondes conciertos en la trigésimo octava fiesta nacional de la agricultura viernes 16 de agosto cantinazo de inauguración pibre bueno sábado 17 super concierto con roberto blades gran combo de puerto rico richie rey y bobby cruz domingo 18 de agosto noche de música y reinas presentando a tony vega el binomio de oro lunes 19 de las 3 de la tarde gran concierto de la juventud alquilados cuarto contacto wiki 21 todos los días artistas palmiranos boletas 6 mil después de las 4 de la tarde 10 mil pesitos invitan secretaría de agricultura y desarrollo económico de palmira industria de licores del valle corfe palmira y alcaldía de palmira lentes y monturas estamos habilitados por la secretaría de salud brindamos el mejor servicio en optometría adaptación para lente de contacto y todo tipo de monturas en lentes del sol lentes para niños y lentes medicados además contamos con taller óptico ideal para brindarte el más completo servicio lentes y monturas ventas al por mayor y al de tal l y m todo para su visión aló por haber financiado su lavadora con brilla se ha ganado el pago de su crédito financia en el aniver fácil brilla y tu crédito te puede salir gratis disfruta de descuentos y muchas sorpresas cali 4 18 73 33 0 18 mil 52 88 88 vigilado por la superintendencia de servicios muebles y electrodomésticos palo bonito un estilo a su gusto diseños exclusivos para un ambiente especial en su hogar alcobas salas comedores y todo lo relacionado en madera a su gusto también contamos con línea de electrodomésticos y una asesoría profesional para usted muebles y electrodomésticos palo bonito un estilo a su gusto carrera 25 número 29 50 teléfono 272 43 17 2 81 59 23 muebles y electrodomésticos palo bonito no te quedes solamente en ilusiones viendo pasar los sueños frente a ti proyectate no puedes lograr búscalo y lo encontrarás por ti y por tu familia fuera seguro ganas seguro con apuestas palmira gana palmira emblema comercial de apuestas palmira los ríos y canales de la ciudad necesitan de nuestro cuidado no arrojemos basuras escombros y elementos que puedan obstruirlos contribuimos con el medio ambiente para tener un entorno saludable un mensaje de agua viva s a e s p en cada momento de tu vida agua viva vigilados super servicios porque tienes el derecho a sentirte bien ven al centro de estética facial y corporal sara center armonía en cuerpo y alma tratamientos faciales y corporales con la más alta tecnología vive la diferencia de un antes y un después que puede empezar hoy mismo centro de estética facial y corporal sara center calle 57 de número 28 23 barrio las mercedes teléfono 2 81 14 68 celular 3 16 6 96 58 91 ahora en sara center valoración sin costo con el cirujano plástico carlos guerrero con la técnica blue lipo y gracias por continuar con nosotros les contamos que ya todo está listo para el espectáculo de acordeoneros alemanes que se llevará a cabo este miércoles en el Teatrino del Coliseo de Ferias. La entrada es gratuita. Palmira se alista para el concierto de acordeoneros de Alemania este miércoles. Ya culminan los preparativos para este espectáculo que se realizará en el recinto ferial Álvaro Domínguez Vallecilla. Hoy estamos definiendo los últimos detalles. Los artistas ya llegaron a Cali, están en este momento en Cali ofreciendo algunas entrevistas y otros conciertos para la ciudad de Cali y mañana los tendremos ya muy temprano aquí en Palmira les haremos un recorrido por el Museo de la Caña y pues en la tarde ya llegan al Coliseo de Ferias para todos los ensayos y la preparación del concierto. La boletería se entrega de forma gratuita en el CAMP pero habrá ingreso de público sin boleta. Se esperan más de 5 mil espectadores. Ya se ha repartido la gran mayoría de las boleterías por eso hemos decidido que las personas que no tengan boletas, que no alcancen a reclamar sus boletas, igualmente pueden ingresar al Coliseo de Ferias y pueden ver el concierto. Ha sido insistente el alcalde Ritter López en decir que no se quede gente por fuera y que todo el que quiera entrar puede hacerlo. Entonces por eso hemos dividido pues la gradería para que las personas que tengan boleta puedan ingresar y habrá un espacio también dispuesto para las personas que no tengan boletería. Es decir que la invitación es para que todos vamos al concierto y no nos quedemos por fuera. Las puertas para el ingreso del público se abrirán a las 6 de la tarde este miércoles 14 en el recinto ferial donde habrán 70 artistas en escena. El Estado del Tiempo también es noticia en CNC Palmira. El Estado del Tiempo Tienda de Blusas Luz Marina Alta Costura ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con fino detalle. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura Prendas para lucir www.luzmarinaaltacostura.com www.luzmarinaaltacostura.com Comprando la lotería de aquí Cerca de 2.700 millones de pesos en premios cada semana Los miércoles no falle Compre su lotería del valle y juéguele legal a la salud Comprando lotería del valle En Palmira una gran universidad Universidad Pontificia Bolivariana Pregrados, posgrados, formación continua Centros y servicios Inscripciones abiertas Matrículate ya Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira Teléfono 275-9370 www.upd.edu.co Recrear Palmira Recrear Palmira es más Parque del Azúcar El más completo aquaparque Con kioscos para la realización de eventos sociales y empresariales Amplias zonas deportivas y atención especializada Recrear Palmira es más Recreación dirigida con más de 20 años de experiencia en animación lúdica y sociocultural Un equipo de trabajo ampliamente calificado Déjate llevar por la diversión Porque en Recrear Palmira La recreación es con sentido humano Espacio Vital SPAD Un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu En Espacio Vital SPAD encuentra terapias faciales y corporales Terapias alternativas Espacio Vital Rosa Niñas Espacio Vital SPAD para parejas Espacio Vital SPAD porque tú lo mereces Clínica Bella Sonrisa es verse bien, sentirse bien Gracias a profesionales altamente calificados Que te brindan el mejor servicio en salud y estética oral Anestesia electrónica sin dolor Diseño de sonrisa Cámara intraoral y radiovisógrafo Aclaramiento dental con tecnología LED Endodoncia con exactitud digital Ortodoncia y todas las especialidades En Clínica Bella Sonrisa es verse bien Gracias por continuar con nosotros les contamos a nivel nacional que la Policía Nacional logró importantes incautaciones y capturas en diferentes operativos realizados en el departamento de Risaralda. Durante el fin de semana la Policía de Risaralda capturó a 16 personas por diversos delitos de los cuales uno de ellos era judicial. Dentro de los hechos más relevantes está la captura de dos personas por orden judicial y una por homicidio. Durante el fin de semana la Policía de Risaralda logra la captura de 16 personas por diferentes delitos. Se presume que la mujer de 31 años, quien tenía orden de captura, fue la autora intelectual de un homicidio realizado el pasado 30 de septiembre del año 2011. El operativo se llevó a cabo en la vereda Cruces del municipio de Quinchía. Por homicidio de una señora en el municipio de Mistrató, quien está sindicada de ser la autora intelectual de un homicidio ocurrido en el año 2011. Por otra parte, la campaña de una noche por la vida de la Policía de Risaralda en los 11 municipios que le corresponden realiza los fines de semana la campaña de control La Noche por la Vida, con la cual se pretende llegar a la disminución de conductores ebrios en todo el departamento. Durante este fin de semana se inmovilizaron 23 vehículos, se impusieron 23 comparendos a igual número de conductores y se realizaron 217 pruebas de alcoholemia a conductores que se desplazaban por las vías del departamento. El municipio de Torovalle realizó el primer festival de danzas folclóricas. Diez delegaciones participaron del evento. Fue todo un éxito el primer festival de danzas folclóricas en Torovalle, como inicio a la segunda esfera de la cordialidad de este municipio. Sean todos bienvenidos a nuestro municipio, que es una ciudad de puertas abiertas. Fueron bien las delegaciones que a nivel departamental participaron de este evento. Con un desfile lleno de bailes y colores, estos grupos de danza deleitaron con sus bailes típicos al público asistente. Tenemos delegaciones de Popayán, que está justamente aquí vestido de blanco, un gran grupo que llegó desde el día de ayer, delegaciones de San José del Palmar, Chocó, de Cartago, de Pereira, de la Argelia, de Sevilla, de Toro. Aquí tenemos folclor tanto de Joropo, Currulao, Mapalé, como también salsa, porque tenemos la presentación hoy de la escuela de salsa latina campeona del evento actual que se le hizo en la ciudad de Cali. La delegación que más se destacó en este primer encuentro de danzas fue el grupo musical y de danzas de Popayán. Al final de este evento, la Coordinación de Cultura y Deportes, apoyado por la alcaldesa Fátima Roldán, hicieron un reconocimiento consistente en una placa de vidrio y un diploma de participación a cada uno de los grupos participantes de este primer encuentro. Vamos a darle un reconocimiento a este grupo de danzas que se ha desplazado desde San José del Palmar, en el Chocó. En el municipio de Tuluá, la policía capturó a Alias Tata. Se trata de un delincuente perteneciente a la banda delincuencial Los Rastrojos. Este es el momento en que el personal de la Policía Judicial de Tuluá allana una vivienda ubicada en el barrio Pueblo Nuevo, dando captura a Rubiel Holguín Ortiz, alias Tata. Presunto integrante de la banda criminal Los Rastrojos, al mando de Alias Porrón. Es un delincuente, una persona que estaba condenada a 400 meses de prisión. El cobal fue capturado mediante una orden de captura en un registro de allanamiento a un inmueble aquí en el municipio de Tuluá. Esta captura se logró luego de una ardua investigación por parte de las unidades judiciales en el marco de la estrategia contra las bandas criminales que se realiza en el departamento. Se venía siguiendo desde hace unos días, haciendo ese seguimiento a esta persona y bueno, ya conoce usted los resultados. La captura de Alias Tata representa para las autoridades un duro golpe a las bandas criminales y un parte de tranquilidad para la ciudadanía. Estaba entre el cartel de los más buscados, no solamente del municipio, sino del departamento de Policía Valle. Rubiel Holguín Ortiz, alias Tata, fue dejado a disposición de la Fiscalía Especializada en Bandas Criminales. Pausa para Comerciales, ya regresamos con toda la información deportiva en CNC Noticias con Oscar Sanz. Restaurante vegetariano y antojitos maná. Alimentación sana, rica, deliciosa y balanceada. Comidas rápidas, platos a la carta, comida casera natural. Se atiende a eventos sociales, familiares y empresariales. Abierto de lunes a domingo. En sazón y sabor, restaurante vegetariano y antojitos maná. Calle 32, número 2649, teléfono 272-2671, 316-872-2324. Servicio a domicilio. Lo importante es la realización de... CNC, el canal de nuestra gente. Prepárense para una expedición como nunca antes. Global TV y Discovery Kids te invitan a ver la nueva serie Doki. Y además, podrás ganar geniales premios. ¡Esto es divertido! Participa ingresando a www.seriedoki.com barra Colombia. ¡Estoy lista! Completa los datos, diviértete con las actividades y no te pierdas la nueva serie Doki. ¡Es hora de la expedición! Invitan Global TV y Discovery Kids. Naces, cosas de tu niñez, disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino, sala de velación, pensionas suave y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038, teléfono 272-8046. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los bandiracos. Hola, ¿qué tal? Serán ustedes bienvenidos a la información deportiva aquí en CNS Noticias. Dos palmiranos subieron al tercer lugar del podio del Campeonato Panamericano de Lucha Olímpica Juvenil, que se cumplió en la capital antioqueña. Los luchadores de la Villa de las Palmas, Cristian Bravo y Álvaro Criollo, ganaron de la medalla de bronce en el reciente Campeonato Panamericano, categoría cadetes que se disputó en la ciudad de Medellín. Muy bien, pero el objetivo era ganar la medalla de oro, pero con el tercer puesto. ¿Contra quién combatiste? Contra Estados Unidos, México, Honduras, Perú, entre otros. Los luchadores se preparan ahora en el Coliseo Ramonel y Aldópez Mazuera para disputar próximas competencias nacionales e internacionales, aunque el invierno y las filtraciones que tiene aún el Coliseo ha hecho de las suyas, mojando las colchonetas donde practican, obligándolos a buscar otras formas de entrenar. El América de Cali volvió a ganar y se mantiene invicto en el torneo de ascenso, sumando su tercera victoria en línea. Esta vez, la víctima de los Diablos fue el Atlético Bucaramanga. El América de Cali venció 1-0 al Bucaramanga en la noche del lunes, actuando de local en el Estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, en el cierre de la octava fecha del torneo de ascenso, llegando así a su tercera victoria consecutiva en ese torneo. La única anotación de compromiso fue obra del brasileño Wander Luiz, de media volea. En la próxima fecha, el lunes 19 de agosto, los Escarlatas visitarán al Real Cartagena en el Estadio Jaime Morón de la Ciudad Heroica. Luego de seis fechas disputadas en este segundo semestre, el torneo postobón es liderado por el Fortaleza con 13 puntos, seguido por el Real Cartagena con 11. Tercero marcha en América de Cali con 10 puntos, pero con dos partidos menos. Cuarto es el Jaguares también con 10 unidades, mientras que el Cortulúa ocupa por el momento la quinta casilla con 9 puntos. La colombiana Katerini Bargüen clasificó esta madrugada la final del salto triple en el Mundial de Atletismo en Rusia. Por otra parte, la selección Colombia de patinaje de velocidad y entrena en Bélgica pensando en el Mundial. Todo esto y mucho más lo veremos en nuestro Panorama Deportivo. Y en nuestro Panorama Deportivo, el atleta colombiana Katerini Bargüen logró este martes en el primer intento la clasificación directa a la final del salto triple en el Mundial de Atletismo en Moscú 2013, con una marca de 14,52 metros, el segundo mejor salto después de la ucraniana Olja Saladuja, que logró una marca de 14,69 metros. Este jueves, la medallista de plata de Londres 2012 buscará la primera medalla dorada para Colombia en un Mundial de Atletismo. Con gran intensidad y sin dejar nada al azar, se desarrollan por estos días los entrenamientos de la Selección Colombia de patinaje de carreras que se prepara para competir en el Campeonato Mundial de Velocidad que comenzará el próximo 23 de agosto en Ostén de Bélgica. Con casi una semana de trabajos, el plantel colombiano rueda en las superficies que se utilizarán para la cita mundialista ya en Bélgica, en procura de mantener la forma y ajustar los detalles requeridos, especialmente en el material que se utilizará tanto en la pista como en la ruta. El tenista español Rafael Nadal, que este domingo ganó el Master 1000 de Montreal, superó a su compatriota David Ferrer en la tercera posición de la clasificación mundial de la ATP, publicada este lunes, que sigue comandada por el serbio Novak Djokovic y el británico Andy Murray en la segunda posición. Y con esta información del panorama hemos finalizado de momento con los deportes. Al volver de la siguiente pausa comercial, espere la parte final de esta emisión de CNS Noticias. Habla el presidente Juan Manuel Santos, dirigiéndose al alcalde de Palmira, Ritter López. Muy contento de estar nuevamente aquí en Palmira. Los saludo con todo el afecto, con todo el cariño. Quiero saludar también a nuestro muy apreciado alcalde. Por supuesto, usted sabe que usted tiene en mí un aliado. Usted sabe que cuando usted toca las puertas del gobierno nacional, esas puertas se abren. Quiero colocar mi corazón en la mano para decirle al presidente que lo admiramos y lo queremos. Y que no desfallezca en el propósito de conseguir la paz para este país. Que no, como él mismo lo decía, no se deje jamás de distraer por aquellos pocos colombianos que quieren seguir en guerra. Todos amamos la paz. Nosotros le dijimos en buga, se lo manifesté, presidente. Palmira está dispuesta a salir a las calles las veces que sea a respaldar su proceso de paz, señor presidente. No queremos más guerra en este país. Con el gobierno de Ritter López, Palmira avanza. Lentes y monturas. Estamos habilitados por la Secretaría de Salud. Brindamos el mejor servicio en optometría, adaptación para lentes de contacto y todo tipo de monturas en lentes del sol, lentes para niños y lentes medicados. Además, contamos con taller óptico, ideal para brindarte el más completo servicio. Lentes y monturas. Ventas al por mayor y al detalle. L&M, todo para su visión. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Un estilo a su gusto. Diseños exclusivos para un ambiente especial en su hogar. Alcobas, salas, comedores y todo lo relacionado en madera a su gusto. También contamos con línea de electrodomésticos y una asesoría profesional para usted. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Un estilo a su gusto. Carrera 25, número 2950. Teléfono 272-4317. 281-5923. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Lo importante es la realización de... CMC, el canal de nuestra gente. Se dueña de tu tiempo, tus ganancias y tu crecimiento en una actividad flexible e independiente que te brindará beneficios y satisfacciones desde el primer día. Tupperware es un mundo de oportunidades para ganar lo que desees mientras atiendes tus actividades familiares. Te invito a que conozcas esta nueva oportunidad. Y así vamos llegando al final de nuestra misión con el resumen de las noticias más importantes del día de hoy. Sismo de 6.5 grados se presentó hoy en el suroccidente del país. Presidente Santos dio a conocer la nueva cúpula militar. Este miércoles se inicia el V Congreso Internacional Agropecuario. Se adelantan proyectos de mantenimiento y pavimentación de vías de la zona rural en el municipio. Para dar paso a la construcción del Jardín Social, concertación con chatarreros de la Galería Satélite va en un 90%. Recomendaciones se entrega a la empresa de energía para temporada de cometas. Todo listo para la presentación de acordeoneros alemanes. Y en los deportes, dos palmiranos ganaron medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Lucha Olímpica que se disputó en Medellín. Por otro lado, el América de Cali volvió a ganar en el torneo de ascenso y se mantiene invicto. Llegamos al final de nuestra emisión. Recuerde que puede sintonizar nuestra señal a través de www.masificar.com Y no olvide que en CNC Noticias generamos información. Buenas noches. Gracias por ver el video.